Este es Fortnite RTX 4K y todo lo que quieras tú Pero esto del todo no es Fortnite, eh No es Fortnite Miren los gráficos, bros Solo lo único que pienso Nada, se han corrido demasiado de Epic Games Epic Games transforma este juego en algo guapo, va Bueno, bueno, bueno Ponedos en los comentarios si os gusta más Vídeos o shorts, eh Porque, no sé Porque Me estáis dando bastante apoyo, eh A los vídeos Entro por la grieta y pa Aprezco Yo soy man Desapareco Puf, ya Todo montrado, ya Bueno, va Los tenemos que poner en serio, ya Si queremos ganar la partidita No sé qué estoy haciendo Oh, se van ahí Pues yo me voy también, va No, no, no cambies Bueno, Fortnite está reventando En comparación de otros juegos En muchas plataformas Mira, tanto en Play, PC, Xbox Y en móvil Diría que también Ese puede ahora Está petándolo mucho Porque, bueno, mira Mira, no es que sea muy guay ahora Porque hayan puesto armas nuevas Y actualizaciones Pero que sí, eh También por los gráficos Y también que te cuente la vida Es súper satisfactorio, bro Porque antes tenías que ir con 33, 33, 66 Y claro Es normal cantar Pero En algunas situaciones Te la podría liar mucho Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Teclin Lo perdí Lo perdí, bros Pensé que estaba por ahí Y lo perdió Oh, tío Mira, pillo minis Me vengo por aquí A ver, pillo amor Bocadillo de la tumba No sé si es más buena Esta ¿Vale? La escopeta de maestría O esta otra La escopeta Atronadora Pero ¿Qué nombre se le pone Fortnite A las escopetas, tío? Uy, otro arco ¿En serio? Eh, cúrame, cúrame Cúrame, yeah ¿Pero qué había visto un tío? Uy, uy Tengo que mejorar el line Ni Ni con la gente quieta Le doy Muerto ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? No Si lo rifan a mi cuenta Uy, dame Dame luto Dame luto Yo lo quiero Quiero luto O aquí hay más gente ¿No? Ahora No me digas Pero tío Es que esto es como Call of Duty O no sé Y es cuando le doy Demasiado clima Le habría quedado ¡Epa! ¿Tu caca flota? No El día que haga esto de Yepa Tu caca flota Y me salga bien Bueno Bro Es que me quedaré ¡Oh! ¿Yepa Tu caca flota? ¡Ostras! Es que no Se me ha jugado Su fusil Tú Cabeza huevo ¡Vamos! Me tengo un mini Y se lo rifan este también Lo arraplo Tengo que ir a salvarlos Tío ¡Ah, no! Que hay más Yo no lo voy tirando No sé más ¿Se serán enfadando conmigo o no? Por no ir No sé No me están ni mirando Ni saben si estoy yo o no No lo sé Cargan a todos Yo escondo voy yo Y me rifo todos Con el arco Que sí que ya voy pesados ¿Cuántos son? ¿Cómo se os están reventando? Vamos ¡One! ¿Y encima? No No abro ¡Muertos! Muertos 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 Vale, vale Me curo Me curo Slur Pillo a todos Y me voy No, no Me vamos O sea Para el cobro ¿Qué? Buah, bro No sé No sé ¿Qué me está diciendo Gross? Lo juego ¿Qué más? ¡No leches! K Ombres Remote La ¿Qué? Hay en español No sé ni cómo me lo estoy refando a todos Llevo 3 skills Me da igual que en los comentarios me pongáis Pero Díaz, ese es poco Me da igual, tú Yo me siento pro con 3 skills Aunque haya gente que se haga 23 en una partida Me da igual Tengo por aquí, por aquí Hago parkour Hago un poquito más de parkour No sé por qué tiro esto porque me aburro ¿Es bueno o no? No Me llevo este solo ser Ponedme en los comentarios Si creéis que esto es buen minuto o no Claro, por curas vamos bien Porque son infinitas Y el arco bastante bueno De lejos y de media distancia Y también patrolear un poco con el fuego Mejor el fétido Pero bueno Esta escopeta da igual Las escopetas van bien las dos Y este es un fusil es wet Mirad Que la vida que quita Muy cerca, bros Está rotísimo Uf, me están volando Me pongo a bailar Gente Ya tienen gente, tíos Ya se matan a uno Ay No, bros Se van a cargar a otro Ahora, ¿no? Vale Tienen lanzacobiles Cagamos No, bros Yo soy mal bueno No sé ni cómo se lo vivo, bros No sé ni cómo se lo vivo, a tres de vida me he quedado Es que esto no es normal Vamos a revivir Oh, tío Que llevo nueve kilos Ah, no Llevo cinco Nueve de vida Pero bueno No Voy a revivir mucho estos No sé ni cómo sigo vivo Se podría decir, bros Es que a tres de vida ¿Qué carajo se queda a tres de vida? Vamos, vamos, rápido, rápido Que no venga, gente Segunda vez que lo revivo Sí Este paso voy a hacer la mesión de revivo Y acompañarlos de equipo, eh Ahora que no se os maten, por favor Yo ya me espero en el comentario Ay, te dejo un subosiléfico, legendario, lo que sea O escopeta, o barco, lo que sea Yo ya me lo espero Porque no he ido a lootear, tampoco No me importa Rápido, rápido, rápido No, no me sirvo Antes digo Bueno, vale Eran dos Pero Ah, no, claro Eran tres de oro Vale, vale Es que me he quedado Guata, guata, guata Vaya mangos ¿Cómo se van a cargar a los motos? ¿Cómo se van a cargar a uno? Porque antes eran dos No entiendo más Se habrán rifado a uno y ya está Y habrán ido cayendo Pero este, he dicho What the fuck, si es uno Si es uno Y como se ha matado Cuando he visto a los otros muertos Y tal Ah, vale ¿Por qué? ¿Por qué no hay motos? ¿Qué hora se? La moto Vale Ah, no sé dónde hay motos Yo sé que Creo que aquí era No Aquí Ahí, donde he marcado No sé si he marcado nada No le doy la corona Se queda así Venga No le voy a dar Quede claro Rápido, rápido, rápido No sé si lo estoy haciendo bien Al ir tan de golpe O no Pero bueno Bueno Y ya vuelvo a estar A 250 Rápido, corre, corre Que me está spameando Ay, qué tontos que son Esos juntos no son gallinas Uy, chicos Ah Bueno Es que soy tonto, tíos Tenemos que ir a full, tío A full Levantarnos Va, rápido Que tampoco Quiero ir a full, full, full Que no revienten la cara Toma Tío, qué rato Pensaba que no se había enterado Vámonos Sí, 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 sí No Sí A ver People, people And people Help, help Le mando una bala Pero bueno Es que mirad este maldito Su fusil, ¿verdad? Es como pega Y ahora lo has derribado Vale Como le pego un tortazo ¿Dónde está? Le enchufo una Que se le queda grabado, bro Se le ha caído grabado ¿75? ¡75! Dios Que no me re peor teo la gente Luego ¡75 más, tío! Que tengo malditos hacks Tres balas seguidas sin fallar Vale, 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 vale A ver cuando estamos tocados Eso Apagamos el fuego ¿Funciona? No, no funciona Me vuelvo Corre Yo voy bien, ¿eh? Con este loot Tenemos que ir a saco Y diréis ¿Pero por qué, bro? Si vais bien No, es que no tengo batería Para grabar el vídeo Perderemos una partida ¡Magnífica! Que se nos pone pesadita, ¿eh? La gente Ya ¿Se va a llevar una? ¿Se va a llevar una de tortas? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ahora ya no estás tan pesadito, eh? ¿Ahora ya te cuidas más? No, no hay gente Quiero ir Quiero ir Quiero matar gente Ahí Vale Vamos Para el centro No, se nos ha ido uno ¿Por qué? ¿No le ha pasado? Se ha pirado Vale, da igual Vamos a puxar fuerte Fuerte No puxar tranquilito Así Spamar un poquito de lejos Ni nada Acá están ahí arriba Quemamos el árbol Ves, ves, ves Chicos, cómo pega, ¿no? La gente Doy envidia Qué pesadito Qué pesadito chicos Mejor no pusiéramos tanto Me ha molado la cabeza Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, adiós